hola hola como estamos muy bien estoy feliz de la vida y aquí me tenéis espero también que ustedes también estéis bien mis aflorizadas y mis aflorizados hermosos pues nada vamos al tema hoy voy a hablar de una maceración de una flor una flor que crece básicamente en toda europa creo yo porque lo hay en todas partes lo hay sobre todo lo hay cuando empieza la primavera de la de primavera hasta otoño esa flor está en los jardines en los parques tanto las partes sobre todo en guinea ecuatoria no lo sé porque cuando vivía en guinea no me interesaba buscar esas cosas porque me daba igual usaba la tontería que venden en los supermercados están llenas de siliconas y de parámenes y de toda esa mierda y no me interesaba ahora que ya abrí mis ojos y que ya sé cómo funciona este mundo pues no entonces cuando estaba en guinea no me interesaba y no nunca lo busqué pero quizás lo haya no sé con mi próximo viaje cuando vaya a guinea y buscaré muchas muchas de esas cosas a vez lo vaya ahí esta es la flor se llama margaret se llama para querer en francés por el en español se llama margarita pequeña de la flor de muchísimos colores yo los tengo un poquito así de rosas y blancas las tengo blancas esta es una blanca lo tengo en mi jardín que se junto con la hierba creo que lo podéis encontrar en cualquier barril que vaya lo habrá en europa sobre todo así que haremos una maceración maceración es mezclar esto con aceite dejarlo dejarlo por un mes por 40 días a 30 días un mes a 40 a 40 días encerado en un lugar oscuro dándolo vuelta de vez en cuando hasta que cumpla 40 días o cumplan 30 días para qué va a servir este aceite pues para que para reafirmar el cuello la zona del escote y el gusto mundo que tenemos niños hagamos de parís tenemos hijos siempre tenemos el problema yo acabo de parir hace un año pues me voy a dos hijas y que mejor ocasión que haces de aceite ahora que ya estamos ya en primavera y esa flor está estalla que son de mi jardín para no desperdiciarlo porque yo siempre lo cortaba con la con la máquina antes de que yo sepa de que esa flor sería para eso yo lo cortaba yo no lo usaba para nada ahora que lo he descubierto pues porque no usarlo es natural que se nega bien es gratis solamente tengo comprar el aceite con la que va a ser más en lo que costará que un euro 500 francos cefas entonces vamos a tomar eso servirá para tonificar el cuello la zona del escote y me gustó también puede servir para los que tienen los dolores lumbares que tienen dolores aquí lo que tienen tortícolis también para eso también para las agujetas también si tienes agujetas lo puedes usar ahí también aliviar también aliviar las agujetas este aceite que vamos a hacer hoy pero también tiene también esta flor tiene muchos múltiples múltiples propiedades mucha gente también lo gustan como una infusión para qué pues para curar problemas como la diarrea tienes diarrea lo puedes usar realmente haces la infusión como se hace la infusión la infusión es una cuchara y una cucharita de la flor de esa ya sean secas o frescas como las locales las que tengo aquí ahora simplemente es hacer la infusión es poner una taza de agua a hervir tres minutos después pones una cucharita cucharita cucharante de esa flor o sea sacarás rama por rama pondrás una cucharadita de esa flor dentro del agua que ya está lloviendo vas a esperar tres minutos después de tres minutos vas a recuperar el agua vas a dejar que se tibie un poco y lo vas a tomar pues tomar así o no puedes poner un poco de miel o de azúcar lo tomo con miel que es más natural así seco el sabor no pues eso cura en infusión con agua como te como un líquido para tomar cura la diarrea uno cura gripes cura desfriados también es bueno para el cuidado del hígado y los riñones que pasa porque los depura los limpia y también que para las ampollas las quemaduras las cicatrices y las inflamaciones cura de estreñimiento y gases intestinales esto en infusión con agua caliente pero yo hoy lo voy a usar para tonificar mi gusto mi zona del escote y mi cuello también lo puedes usar para reafirmar tu vientre para la mujer que tiene ya la piel un poco flágil la cama en cama de parís vemos todo el coca muy de parís nuestro vientre está este aceite que vamos a hacer hoy también puede servir para eso así que sin más preámbulos y mucho bla 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 pasemos a la receta y a la fabricación de nuestro de nuestra como se dice nuestra maceración vamos a la hora pues pasemos a la preparación de nuestra maceración aquí tenemos las flores aquí tengo ya un bote limpio como el estudiante lo limpio con el alcohol y alcohol 90 limpiar está ya limpio vale un frasco limpio como podéis ver aquí tengo mi aceite pues cuero la serie que queráis yo uso yo uso el aceite normal y sencillo que hay de girasol lo que voy a usar no lo voy a mezclar un poco con aceite de jojoba pero voto podéis usar el aceite vegetal que os plaza pues cuesta de oliva o lo que tengáis ahora bien pasemos a eso simplemente escoger la flor como veis aquí podemos la flor cortamos aquí y echamos esto aquí la flor tiene que estar ya limpia vale la flor tiene que estar muy limpia yo voy a poner lo que sobre la flor tiene que estar limpia y sin ninguna y sin ninguna suciedad vale que ponemos toda la suciedad de los tallos así es ponemos todo en el bote Salicano de crecimientoaged Salmo de crecimiento Salmo de crecimiento Salmo de crecimiento Accusada al crecimiento y pues aquí tenemos ya las flores como podéis ver no era tanto vale ahora cogemos el aceite ponemos el aceite tiene que cubrir todo el bote vale la flor tiene que estar embabada del aceite o sea tiene que estar bien cubierto del aceite de la flor no tiene que haber aire dentro de dentro de él no está eso luego voy a poner un poco de aceite de jojoba solo un poquito casi puse un pelín estaba aquí y puse solamente estaba aquí y puse solamente esto puse un pelín nada más vale una vez que está así cerramos el aceite damos una vuelta si tienes una cuchara pues con la cuchara yo lo hago así para que esté bien si quieres aumentar más puedes aumentar más aceite no voy a aumentar más un poco más y ya está y después como de costumbre voy a escribir mi maceración de margaritas como la fecha de hoy para así calcular así vais a calcular que tiene que estar como he dicho de 30 días a 40 días yo pongo la fecha de hoy así sabré que eso lo puse tal fecha en él en él a esconder en el armario lo pongo así así es así va a ser mi referencia cuando ya es el día yo sabré que mira lo puse tal fecha ya es hora de sacarlo de el armario lo tienes que poner en un lugar seco lejos de la luz de vez en cuando dándolo vuelta lo pones lo pones en un armario en un lugar oscuro cada dos días lo cogéis dais la vuelta haciendo así haciendo así vale así no así no dándole la vuelta así pues ahora puede dar cinco vueltas así cual calcula y uno 2 4 y 5 después lo debo voy más donde estaba así así de simple pues nada ya tenía la receta ya sabéis cómo prepararla manos a la obra no debe poner en un lugar oscuro por favor y de poner un papel así para poner la fecha en que lo habéis hecho y así podría calcular los 30 días en que estará en ese lugar oscuro vale no tenéis un papel así pues busquéis un cuaderno y anotar después mi maceración tal fecha lo tengo que sacar tal fecha para no no tener que olvidar cuando lo habéis preparado cuando ya está listo la maceración después de los 40 días o 30 días lo saca y los filtras recuperas el aceite y simplemente tendrás que aplicarlo el cuello el escote y el busto dando masajes todos los días todos los días durante un mes mínimo para poder ver los resultados también puedes usar esa maceración si te duele el cuello y para otras funciones que yo se han dicho anteriormente cuando empezaba con el vídeo así que no me alargamos las cosas y te gusta el vídeo con ese dedito arriba si no estás suscrito pues suscríbete y si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia o lo que sea pues me puedes escribir yo con mucho gusto te voy a contestar muchísimos besos hasta aquí y hasta el próximo vídeo